Plataforma Slim Información es poder, y si alguien lo sabe muy bien, ese es Carlos Slim. Su impresionante fortuna la amasó con información privilegiada a la que se le dio acceso durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Pero el ingeniero también pudo tener acceso a información política estratégica gracias a su hermano Julián Slim Elú, quien como Policía Federal trabajó durante décadas bajo las órdenes de Miguel Nazar Aro y de Fernando Gutiérrez Barrios. Por eso Carlos Slim conoce el valor de la información, de saber quién es quién, quién hace qué, quién busca qué, y ser el principal accionista de la dominante red de telefonía nacional parece que no le es suficiente. Y no conforme con controlar la telefonía fija y móvil, con ser uno de los principales contratistas de Pemex, uno de los más grandes constructores del gobierno federal, Carlos Slim busca ser el jugador dominante de un nuevo monopolio, el del espionaje nacional. Bajo una bien estructurada estrategia, el ingeniero está a punto de convertirse en el amo y señor de la seguridad nacional, en el eje y pivote de la generación de información criminal. Sus principales aliados en este operativo son dos controvertidos personajes del servicio público. Wilfrido Robledo, quien durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, fuera el cuestionado coordinador de la Policía Federal y que hoy está convertido en asesor de seguridad de Slim y de sus empresas. Y Genaro García Luna, el controvertido secretario de Seguridad Pública, a quien hoy podemos confirmar, Carlos Slim apadrinó a través de Wilfrido Robledo para alcanzar en el sexenio calderonista el control de la Policía Nacional. Y es que Carlos Slim lo necesitaba. Solo así podría colocar en la Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional a uno de sus empleados, Francisco Niembro González. En este exfuncionario de Telmex, convertido hoy en segundo de abordo de García Luna, recae hoy la responsabilidad de desarrollar la llamada Plataforma México, el Sistema Único de Información Criminal, el eje sobre el cual se proyecta desplazar la información personal, pública y privada de todos los mexicanos. Por eso es importante que México conozca hoy en manos de quienes estará nuestra información, de quienes, bajo el paraguas de la Seguridad Nacional, tendrán acceso a la información personal de cada uno de nosotros, a tener incluso la posibilidad de nuestras llamadas, a explorar nuestras finanzas, a ser el gran hermano que George Orwell imaginara, pero ahora no en ficción, sino en la vida real, operando a sus anchas en México.